Hola, bienvenidos una vez más a este pequeño espacio literario llamado Miércoles de Correos. Dice Liliana Morice en su carta, Esta poesía es sobre el amor, y ya sabemos que este es atemporal y que solo es y existe. Que nosotros en nuestra ignorancia nos adentramos en él y nos salimos. Lo gozamos y lo sufrimos, porque la verdad no sabemos amar. Aunque cuando lo vivimos tal vez podamos comprender dos cosas. Que el amor es libertad, que no atrapa ni aprisiona. Y que es eterno e infinito, porque es la esencia misma de nuestro ser. El poema de hoy entonces es de la autoría de Liliana Morice y se llama Hoy supe de ti. Hoy supe de ti, y dolió. Hoy, después de tanto esconderte muy adentro, volviste a aparecer. Hoy cerré mis ojos, y al fin tuve el valor de detenerme y verte con precisión. No solo tus rasgos, tu sonrisa y tu manera de moverte, sino tu mirada. Sí, tu mirada. Esa misma en la que un día nos reflejamos y perdimos la noción del tiempo. También me permití sentir tu aroma y tu vibración, y mi respiración se detuvo. Sentí de nuevo tu alma, ahí donde coincidíamos, donde podíamos descansar sin temor, donde se sentía tibio, donde se sentía bonito. Donde nuestros corazones encontraban paz, donde la distancia desaparecía, y donde los minutos se quedaban dormidos. Hoy entiendo que siempre fueron nuestras almas las que se encontraban en ese lugar donde nada más el amor existe. Hoy comprendo que en ese espacio no estábamos nosotros. Solo estaban aquellos otros, aquellos que sí sabían amarse, que sí lograban descubrirse, y conocer lo incondicional, lo que es puro e infinito. Sé también que nosotros somos pasajeros, pero el amor es y no cambia. Que fuiste el puente que me conectó con lo sagrado, porque en ese espacio no éramos dos, éramos todos. Éramos el universo entero. Eso es lo real, eso es lo que cuenta, eso es lo que perdura. Aunque hoy no sepa dónde estás, aunque tú no sepas qué ha sido de mí. Y entonces abrí mis ojos, abrí mi pecho, respiré y volamos, ya no uno al lado del otro en el mismo cielo como antes, sino cada quien con su vuelo, cada quien su cielo. Hoy al fin supe de ti. Sí, dolió, pero ya no duele, porque la parte tuya que yo amo se quedó conmigo para siempre. Hoy al fin me libero de ti. Hoy al fin te libero de mí. Amor. Gracias por haber llegado hasta aquí. Yo los espero el próximo sábado aquí en mi canal, el canal de Ricardo Bonte. Un saludo muy grande para todos y cada uno de ustedes y como siempre digo en este final, chau chau. Chau chau. 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 Chau.